Ya le traje a tu Hijo todo mi equipaje Mis heridas también, mi dolor, para que me sane Dile que me adelante el favor Le dijiste no hay vino en aquella boda ¿Qué quieres de mi mujer si no ha llegado mi hora? Hagan lo que les diga el Señor Intercede por mí, Madre Santa Intercede por mí, Madre buena Ve y dile que yo soy nada Y que el vino se acaba Dile que necesito su gracia Tú la Madre de Dios Tu Virgen hermosa Dile que lave mi cuerpo Con su sangre preciosa Ya no quiero estar muerto Ya no Intercede por mí, Madre Santa Intercede por mí, Madre buena Ve y dile que yo soy nada Y que el vino se acaba Dile que necesito su gracia Intercede por mí, Madre buena Intercede por mí, Madre santa Intercede por mí, Madre buena Me dile que yo soy nada Y que el vino se acaba Dile que necesito su gracia Dile que necesito su gracia Intercede por mí, Madre grande Intercede por mí, Madre buena Ven y dile que yo soy nada y que el vino se acaba. Dile que necesito su gracia. Ven y dile que necesito su gracia. Ven y dile que necesito su gracia. En la cual se funda y celebramos los 16 años de Lazos de Amor Bayano, que es nuestro movimiento. Y les quiero dar gracias. También le quiero dar gracias a Roberto Aguirre por acompañarme en este call y por ayudarme con las voces y con la guitarra. No, me doy gracias a ti. Esto ha sido una experiencia muy bonita, la verdad. Y aparte un regalo también para la Virgen y para todos ustedes también. Porque al orar rezando y cantando, sabe que es el doble. Así que esperamos que a todos ustedes les ayude y les guste. Rezamos por ustedes y esperamos que ustedes también recen por nosotros. Dios les bendiga. Exacto. Muchas gracias. Por favor, compartan esta canción. Difúndanla por este Día de la Virgen. No se olviden de darle like, compartirla. Síganle a Roberto Aguirre en SoundCloud. Y también me pueden seguir a mí en Facebook, SoundCloud y YouTube. Que Dios les bendiga. Un saludo y bien. Chao. Chao. Chao.